Hola, yo soy Felipe y en este video vamos a aprender cómo calcular el IVA, simplemente el concepto que corresponde a IVA, que es el impuesto al valor agregado. Para ello, imaginemos que tenemos un producto cuyo valor base, es decir, su valor sin IVA, es 60.000 pesos, y que a este producto se le cobra una tarifa de IVA del 19%, que es la tarifa general de mi país en este año. Entonces, para calcular el IVA, lo único que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula. El IVA va a ser igual al valor base multiplicado por la tarifa de IVA. En este caso, nuestro IVA será igual a 60.000 pesos, que es el valor base, por 0,19. Lo paso a decimales porque así se facilitan mucho más las operaciones. Para hacerlo, lo único que tienes que hacer es dividir la tarifa de IVA entre 100, y esto nos va a dar como resultado 11.400. Es decir, que por este producto se pagarán 60.000 pesos, y adicional a ello se pagará por concepto del impuesto de IVA 11.400 pesos. Como podrás ver, la temática es sumamente fácil. Y bueno, así termina este sencillo ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Me ayudas mucho dando like, compartiendo, suscribiéndote y revisando la descripción del video para poder seguirme en mis demás redes sociales. En todas ellas comparto información muy útil. Nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta la próxima!